Yo vivo en un país desubicado Que vive en un rectángulo que viaja Y que según los mapas sube y baja O está en el continente equivocado Y que según los mapas sube y baja O está en el continente equivocado Y vivo en un país que han dividido Echando a pelear a los hermanos Con odios y argumentos que son vanos Que algunos por desgracia se han creído Con odios y argumentos que son vanos Que algunos por desgracia se han creído Vivo en un país que lo han dividido Que lo han maltratado, herido y ofendido Todos los frutos felices Por lo llaman bruto Que ven distinto el fruto Con las mismas raíces Yo vivo en un país desparramado Por diferentes partes del planeta Que está otra vez haciendo La maleta Volviéndose a encontrar con su pasado Vivo en un país que lo han dividido Que lo han maltratado, herido y ofendido Todos los infelices Hoy lo llaman bruto Que ven distinto el fruto Con las mismas raíces Algunos infelices Por lo llaman bruto Que ven distinto el fruto Con las mismas raíces Hoy le llaman bruto Hoy me pague las cuentas Sábrale un poco el javi Decore con flores como Terusaví De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti me queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por mí empecé a estudiar francés. Y logrará tu amor la primavera, y una vida nueva que aprenderé. Nada volverá a ser como ayer, cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada, no habrá mañana tu regalo sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar, cuando nos volvamos a encontrar. Ya no habrá tiempo para gris de despedida, no habrá un instante que no adores de tu vida. No habrá tarde que no te pase a buscar, cuando nos volvamos a encontrar. No habrá tiempo para gris de despedida, no habrá tiempo para gris de despedida, no habrá tiempo para gris de despedida. Como voy a yoga, ya no tengo estrés. Si entrará tu amor la primavera, y una vida nueva que aprenderé. Nada volverá a ser como ayer, cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada, no habrá mañana tu regalo sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar, cuando nos volvamos a encontrar. No Swan No whit gris de despedida, no hay tiempo para gris de despedida. No habrá tiempo para gris de despedida, no habrá tiempo para gris de despedida. Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá mañana tu regalo sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no abone de tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de mí Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la sierra que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor frenesí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de mí Bésame con frenesí Y que tú vayas por donde yo voy Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de mí Bésame con frenesí Bésame con frenesí ¡Bésame con frenesí! Vamos a comer temprano porque me voy a visitar Recuérdate en el almuerzo que se apareció con chica Vamos a comer temprano porque me voy a visitar Recuérdate en el almuerzo que se apareció con chica ¡Bien! ¡Bien! Tu compadrito, comadre Que venimos a bebellear ¡Viva, cuya! ¡Un rato! ¡Adelante, compadrito! ¡Adelante, compadrita! También vienen sus dos hijos, míralos que gordo están Ya tú ves, mara mamía ¡Tan, tan, ay! ¡Baja y tapa, a la olla! ¡Baja y tapa! ¡Baja y tapa, a la olla! ¡Baja y tapa! Tú tienes la culpa, mulata, por no darme mi comida temprano ¡Baja y tapa, a la olla! ¡Baja y tapa! Yo te lo estaba diciendo que me dieras mi chaucha temprano ¡Baja y tapa, a la olla! ¡Baja y tapa! Hay cosas que se están viendo Que no se pueden creer Aquí estamos bembelleando Pero sin poder comer ¡No te lo dije! ¡Baja y tapa, a la olla! ¡Baja y tapa! ¡Baja y tapa, a la olla! ¡Baja y tapa, a la olla! ¡Baja y tapa! ¡Baja y tapa, a la olla! ¡Baja y tapa! Domingo Vega y Ernesto Medina Domingo Vega y Ernesto Medina Baja y tapa la olla, baja y tapa Tú tienes la culpa, un padre por no darme en dicha olla temprano Baja y tapa la olla, baja y tapa Bajala, 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 bajala que bajala Bajala que bajala, bajala, bajala Baja y tapa la olla, baja y tapa El mundo más difícil de saber Es por no ser a fondo, el genio de la mujer Si sabe que la quieres, despreciativa se irá Y en cambio con desdeles, siempre la llevas detrás Vete al baile, vida mía Vete al baile, corazón De las noches de tormenta, aparece el caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Todo aquel que quiera una mujer Que baile el caracol Caracol, 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 caracol Vete al baile, caracol, 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 caracol Aparece el caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Todo aquel que quiera una mujer Que baile el caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Todo aquel que quiera una mujer Que baile el caracol Que baile el caracol Esta es la parranda que va a la fiesta Que la vida ha visto parranda como esta Esta es la parranda que va a teror Que la vida ha visto parranda mejor Si tú me cantas la risa ¿Cómo lo sabes hacer? Si tú me cantas la risa ¿Cómo lo sabes hacer? ¿Cómo lo sabes hacer? Te devolver a querer Te devolver a querer ¿Cómo lo sabes hacer? Amor, 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 amor Amor que siempre adora Y dicen que el matrimonio Es un castigo que da el demonio Amor, amor, amor Amor que siempre adora Y dicen que el matrimonio Es un castigo que da el demonio Ya está en el granero el trigo Ya está en el granero el trigo Ya está en el granero el trigo Es un lagas En mi corazón el tuyo Ya está en el pé en su lugar, ya está todo en su lugar, ya está el doctor en el lagar. Tus ojos morena me matan a mí, y yo sin tus ojos no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir, tus ojos morena me matan a mí. El surrón del gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí, el surrón del gofio yo lo traigo aquí.